Como dos extremos de padres, nos encontramos unos padres por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de los últimos... Lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. Mi nombre es Pablo García Ruiz, soy profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza y participo en el proyecto europeo Families and Societies, colaborando con IFFD, con The Family Watch, en diversos aspectos de este proyecto, que consiste en el principal proyecto de investigación europeo sobre políticas familiares. El objetivo de este proyecto es estudiar cuáles son los problemas que hoy afectan a las familias en Europa, y ver si las políticas que están en vigor son útiles o no para ayudar a las familias a superar esos problemas. El proyecto está estructurado en varios grupos de trabajo que estudian diversos aspectos relativos a las familias, como son el cuidado de los hijos, el cuidado de los mayores, la solidaridad entre generaciones, las familias de los inmigrantes, la educación y muchos otros que sería largo enumerar aquí. Las universidades que participan en este proyecto son de casi todos los países europeos y se organizan en grupos de trabajo para colaborar y aportar el punto de vista de los diversos países que sufren, tienen circunstancias diversas y, por lo tanto, necesidades diversas también. Los resultados que está teniendo este proyecto son muy interesantes, tanto desde el punto de vista académico, los resultados de la investigación de las diversas universidades participantes, pero también desde el punto de vista de las prácticas y políticas que se están proponiendo, que se están sugiriendo para llevar a la práctica. Estos resultados se pueden conocer en la página web del proyecto familiesandsocieties.eu donde viene un elenco bastante grande de temas, de información y de resultados que están al alcance de cualquier persona que esté interesada en ello.